En la estación de policía se presenta hace varios meses una problemática a causa de una humedad que afecta a la zona de los calabozos, lo que genera un problema de salubridad entre la población que se encuentra allí recluida. Son las visitas y siempre que uno va son las colchonetas guindadas porque siempre son mojadas, siempre son escubriéndole agua para por la noche poder dormir, digamos, bien. Hay demasiados, hay 18 y les toca dormir demasiado estrechos unos encima de los otros. Los presos en estos momentos que están en la estación de policía, ellos viven constantemente enfermos, entonces esa humedad los está afectando ya en su salud. Ya viven agripados, viven con tos, la personera incluso, ella no le compete esto, pero ella de su bolsillo le ha tocado sacar incluso medicamentos para llevarles a ellos. Entonces lo que pasa es que el temor es porque la humedad no es de que llueva, sino que arriba de ellos queda el baño y los lavamanos, el baño de los policías. Entonces el temor de nosotros los familiares es que pronto esa plancha de la humedad les caiga encima. Entonces si eso les cae a ellos encima, ¿quién nos va a responder por los familiares de nosotros? Bueno, tenemos una situación problemática demasiado grave y preocupante que en este momento es mi deber comunicarle a toda la comunidad urraeña como agente del Ministerio Público. Estamos muy preocupados, desde hace varios meses se viene presentando una situación con unas humedades y unas goteras que están afectando a los PPL que residen allí en la estación de policía. Mi mayor preocupación radica en que esto ha sido puesto en conocimiento de todos los organismos de control, de la administración municipal. Desde el Ministerio Público se han presentado varias denuncias y solicitudes respecto a esta situación, pues los problemas de salubridad se agravan con el paso del tiempo. Se tiene reporte de que al parecer se han iniciado trabajos, pero no hay nada concluido, no hay nada logrado y estas personas son las que a diario viven las consecuencias de estas humedades. Yo he reportado en varias ocasiones que esto puede ser un peligro inclusive, no solamente porque esta estructura colapse, sino también para su salud y que no tienen adicionalmente el kit de salud que se ha solicitado mucho desde la personería y tampoco los kits de aseo que estas personas deberían tener. Ya desde iniciando pues contamos y agradecemos el espacio a Empresas Públicas de Urrado que nos facilitó todos los medios para hacer un diagnóstico de realmente dónde es que estaba pues el daño, pero desafortunadamente encontramos que no es un solo daño, son muchos puntos donde tenemos ya la filtración de agua y pues en eso estamos entonces la Secretaría de Obras Públicas haciendo el diagnóstico de los costos y obviamente desde la Secretaría de Gobierno haciendo los traslados e iniciando ya un proceso de contratación para hacer la demolición de una cierta parte del piso y pues hacer el cambio de la tubería de agua de acueducto. Se espera una pronta solución a esta problemática, pues sumado al nacimiento ahora se presenta este riesgo para la salud de los sindicados, además de los daños a la infraestructura de la estación de policía.